El ex presidente de Honduras, Roberto Micheletti, envió una carta también saludando el evento. Vamos a darle lectura. Teniente de la Fuerza Armada de la República de Venezuela, José Antonio Colina, presidente de Bepex. Es muy grato expresarle en nombre de los hombres y mujeres demócratas de Honduras y en el mío, mi sincera felicitación con motivo de la celebración del Día del Exiliado Venezolano el 13 de abril del año 2012 y saber que se honrará a Simón Bolívar con la develación de su monumento. Como ex presidente de la República de Honduras, es para mí muy grato saber que existen organizaciones como Bepex, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que trabajan sin cesar para lograr la paz y el progreso de Venezuela. Sus intenciones sean siempre bendecidas por la gracia de Dios. Usted, con su camino de lucha, se quiera cumplir el desafío de lograr objetivos claros y firmes de libertad y recuperación de la democracia en su país. Le deseo éxitos y tomo la oportunidad para expresarle mi apoyo y solidaridad. Respetuosamente, Roberto Micheletti, expresidente de la República de Honduras.